En redes sociales se ha vuelto viral el video en el que un hombre va en su bicicleta. Lo que llama la atención es que el hombre la maneja con un solo pie, dejando claro que los límites solo están en la mente. Un solo pedal, que es el pecho.